Realmente necesitamos ser reconocidos en la Constitución de la República, que se reformen los artículos 56 y 57, que hablan de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Allí en ningún párrafo, en ninguna parte, ni de los numerales ni de los artículos, está la palabra cholo. Están indígenas, afros, montuvios, nacionalidades, que son algunas, pero no estamos nosotros. En ese sentido, hemos tomado la lucha con la Federación Nacional de Cholos del Ecuador, y estamos provocando varias reuniones, y contamos con el apoyo de la Secretaría de la Gestión de la Política, a quien agradecemos, porque realmente esta es una forma de empezar a hacer conciencia. Nos toca ir a la Asamblea, pero antes de ir a la Asamblea, para provocar un proyecto de ley que provoque una reforma, que no valga la redundancia, tenemos que trabajar con las bases, y estamos conformando en cada territorio directivas, que de una u otra manera vayan unificando todo este esfuerzo. Se ha iniciado este proceso, y realmente nos conlleva a ser parte de este proceso. Nos toca una Asamblea ahora en Los Ríos, y posteriormente en la Casa de Loy Alfaro, en Montecristi. Allí vamos a estar en una gran Asamblea Nacional, donde vamos a invitar, no solamente a las instituciones locales, sino también a las instituciones que tengan que ver con este proyecto de ley al que estamos abocados, los señores de Asamblea. Esto es parte de un proceso de concienciación cívica, espiritual, y sobre todo un reconocimiento a nuestro linaje. Nadie puede ser excluido de la Constitución.